Tiene un frente mío. Tres. No lo veo, pará, pará, pará. Ah, lo veo. ¿Era a ser el 1 o no? Tres, dos, uno, va. Mate. Nice. 120. ¿Te guardás? Sí, ¿80? Sí. Lo remato a este. Nice. Vas a rotar. Est belovo a esta冒ina. Gardense a rotarán. Más la recorgenla. Ya estoy en la zona de la cabeza. Habla de la cabeza. Habla de la cabeza. Habla de la cabeza. Te gritos fuerichos. Ya estás, yo lupo. Ya estés en eluyorsunuz. Recuerden las escaldas. Pues ten tus montajes. Aisán de lepra, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.